Bienvenidos al podcast de actualidad del día 26 de septiembre del año 2024. Hoy empezamos con algo que ya no es novedad, porque para mí decir lo que voy a decir ahora es como decir buenos días. Continúan los escándalos de Begoña Gómez y David Azagra. Sé que lo digo en varios podcasts, pero no es culpa mía, es culpa de ellos que están siempre metiéndose en problemas. Resulta que el hermano de Sánchez contrató a una empresa vinculada al PSOE para trabajar en Elbas. Además, resulta también que Begoña le prometió a la Complutense para la creación del software la participación de seis empresas que Sánchez le entregó 1,5 millones también a otra empresa que hacía negocios con ella. Y tenemos nueva información sobre el curso este de la OMT, la Touring Academy, que le entregaron también a Begoña, que sería como el máster pero internacional, orientado al turismo. Pero coincidiendo con que Sánchez le excediese a los señores de la OMT ese edificio en la mejor zona de Madrid, más su remodelación, para un plazo de 75 años. No es lo único de lo que vamos a hablar. Y ya sabéis que en España hay varios nacionalismos, varios movimientos independentistas. El hoy es divertido. Teresa Rodríguez va a sacar su plataforma para secesionar a Andalucía y crear un país que se corresponda con la nación andaluza que todo el mundo sabe que existe. No es parte de la nación de España, ¿no? Para nada. Es una región independiente que fue invadida y saqueada por aquellos malvados castellanos que con su imperialismo pues estaban eliminando esa... ¿Cómo sería la palabra? Andalucidad. Bueno, no lo sé muy bien. El caso es que va a presentar este proyecto independentista para defender esa nación que existe. Todo el mundo sabe que efectivamente existe la nación andaluza. Y bueno, van a ir los señores de Esquerra Republicana de Cataluña y también los señores de Bildu. Claro, me llama la atención porque los independentistas catalanes llamaban charnegos a los andaluces y que eran unos vagos y que les quitaban el trabajo. Y sin embargo ahora pues acuden allí. Bueno, obviamente esto no es una crítica a los andaluces con dos dedos de frente. Simplemente, simplemente me estoy riendo de las ensoñaciones de esta señora porque es evidente que existe la nación española dentro de la cual hay diversidad, como en cualquier país. Cada región tendrá sus señas de identidad y sus singularidades, pero de ninguna de las maneras podemos hablar de naciones. Y Andalucía obviamente no es una nación. No es lo único de lo que tenemos que hablar. Tenemos que hablar también de que Zapatero promovió a uno de los magnates venezolanos que impulsó Plus Ultra, que recordaréis que también fue rescatada, a pesar de que previamente no había... Las pérdidas, perdón, eran previas al confinamiento, con lo cual no debieron haberle dado dinero. Y resulta que este magnate venezolano, amigo Zapatero, además de ser rescatado con dinero de todos los españoles, pues tuvo acceso a la embajada española. Sobre la concesión de información del CNI a los independentistas, que creo que lo comentamos ayer, si no recuerdo mal. El PNV ha metido también cuchara, y de hecho quieren promocionar dentro a Yolanda Díaz. No sé muy bien para qué, pero bueno. Así las cosas están ahora mismo, lo veremos. Y también Vox está defendiendo los intereses de España en la Unión Europea, a diferencia de los demás partidos, intentando evitar que se prohíba el coche diésel. Ya sabéis que Feijó dijo que quería sacar de circulación los coches diésel, y Sánchez va en una dirección igual no tan liberticida, pero parecida. Por otra parte, tenemos también que, en política internacional, que han detenido a más de 30 personas relacionadas con la trata de personas en Reino Unido. Francia, conmocionada por el asesinato a manos de un violador magrebí, que ya había abusado de otra mujer, pero que no lo deportaron, y ahora ha matado a una chica llamada Philippine, se llama así el nombre, no lo conocía ese nombre, nunca lo había escuchado. Y también han imputado por corrupción al alcalde de Nueva York, del Partido Demócrata, por cómo ha manejado las donaciones en la campaña. También hay que hablar de cómo a Álvarez se le acumulan los choques internacionales, toca hablar de lo que pasó en México, que lo comentamos ayer de pasada, y en economía, el gobierno mete tapadillo 25.000 millones más en el gasto de los presupuestos, no sé si os hacéis cargo de la cifra, 25.000 millones, para ponerlo en un contexto, fijar las pensiones al IPC supuso 10.000 millones, o la condonación de la deuda catalana supuso 15.000 millones. Estaríamos hablando de las dos cosas juntas, deuda catalana más indexar las pensiones al IPC. Entonces, es una burrada. Yo creo que cuando llegamos a determinadas cifras, es complicado hacernos cargo de la cantidad. Obviamente, esto demuestra que es un gobierno que va a la deriva, que la economía no va como una moto, que no hay dinero para pagar nóminas, que está la cosa francamente mal, y que tienen que hacer este tipo de chorradas. Ahora saldrá la chiqui diciendo, eso no es nada, chiqui, quitas y pones, pero es un auténtico disparate, 25.000. Y finalmente, Jones, también en el bloque de economía, obliga a Montero a ajustar 10.000 millones de déficit a 20 días del examen de Bruselas, que sería la continuación de la noticia anterior. Esto demuestra que no hay nadie a los mandos de la economía, que son unos negligentes y que nos llevan a la ruina. El hermano de su sanchidad contrata a la constructora de un diputado del PSOE para la reforma del palacete de Elbas. Recordad que en Elbas también actuaba la trama Coldo. Las obras de la vivienda portuguesa de Abis Sánchez comenzaron poco después de que la UCO registrará por primera vez la diputación de Badajoz. Alejandro Entrambas Aguas para el debate nos dice, el músico David Sánchez ha contratado una constructora propiedad de Luis Tirado, diputado del PSOE en la Asamblea de Extremadura. Claro, está muy bien eso de machacar a los inquilinos, blindar la ocupación y subir los impuestos o limitar la construcción de vivienda con políticas urbanísticas mientras tú tienes constructoras. Esto es muy bien, muy interesante. Un rasero para los demás y otro para mí. El hermano comenzó la reforma poco después de que la magistrada que la investiga, la juez Beatriz Viedma, ordenara a la Guardia Civil el primer registro de la Diputación de Badajoz. Bueno, aquí habrá quien pueda pensar que esto tiene que ver con eliminar algo o, bueno, quién sabe, ¿no? Desde el pasado mes de agosto una furgoneta apropiada de la constructora aparca de manera habitual en la puerta del palacete. Desde fuera de la vivienda se escucha el ruido que hacen las máquinas de los empleados. El palacete que el hermano de Sánchez tiene en el BAS fue comprado al contado mediante dos cheques bancarios. Si yo fuese muy mal pensado, diría a ver si había dinero, la furgoneta está de aquí haciendo como que va a trabajar y lo que están haciendo es meter las sacas para sacarlo. O no dinero, otra cosa. Si fuese mal pensado, pero yo jamás pensaría mal del entorno de Pedro Sánchez. Los técnicos de Hacienda detectaron que el dinero con el que compró el inmueble eran del padre. Las escrituras de compra-venta del palacete fueron firmadas el día de febrero y en ellas figura la japonesa Kaori, a quien el gobierno upó en unas jornadas jurídicas. La cuñada de Sánchez estuvo en el evento acompañada por Félix Bolaños y Cándido con Depumpido. Begoña. Y con Begoña nos vamos a extender más que con David Sánchez. Begoña anunció a la Complutense que seis empresas y organismos le montarían gratis el software. Os recuerdo que el software era propiedad de la Complutense y que Begoña lo registró en la Oficina de Patentes a su nombre. Luz se la paró que diario. Begoña Gómez aprovechó una de las reuniones de la llamada Comisión de Seguimiento de su Cátedra de Transformación Social Competitiva con la asistencia al Vicerector de Relaciones Institucionales, Juan Carlos Doadrio. El acta del encuentro, que se celebró el 27 de enero del 2022, deja constancia a los contactos mantenidos desde la Cátedra de la Mujer, de Sánchez, para que las empresas como Telefónica o Mastercard, la Cámara del Comercio, la patronal con Pymes, ahora favorecida por el gobierno, o incluso el Pacto Mundial de Naciones Unidas trabajarán para el proyecto. El acta de reuniones, en la que ha tenido acceso que diario, añade que todos estos actores, al igual que el personal de la Cátedra, trabajan pre-probono para el proyecto, es decir, de forma gratuita y voluntaria, lo cual no explica porque después se pago por él. La esposa del líder socialista fue la encargada de exponer personalmente los avances en su software, entre los que se encontraban representantes de las empresas que ejercían de patronos de la Cátedra. Gómez se detuvo especialmente en explicar el funcionamiento de la plataforma. Como reveló este periódico, la mujer de Sánchez pretendía usar esta plataforma para emitir informes para que las empresas pudieran optar en mejores condiciones a las contrataciones. Es decir, que tú contratas a Begoña y los poderes públicos que dependen del marido de Begoña, es decir, Sánchez, te contratan. Maravilloso. La Turing's Academy, de la que hablamos ayer, del IE de Begoña Gómez y la OMT, se presentó en la cita de San Petersburgo que unió al Dama e Hidalgo. Begoña Gómez, esposa del presidente, llevaba un año dirigiendo el IE Africa Center cuando en enero de 2019 Sánchez prometió a la OMT una sede gratuita durante 75 años. Este gesto antecedió a la creación del Turing's Academy. No era un gesto, era un pago, pero bueno. Lo digo abiertamente, no tengo ningún problema. Si tienen problema con que lo diga, tengo todo el derecho a lucubrar por el hermetismo del gobierno y si consideran que estoy haciendo algo malo que me demanden. Ya está. Yo entiendo que es un pago. Y si no, que den explicaciones. Sánchez no ha querido declarar y a las ruedas de prensa dice que no hay nada o que no hay caso. Pues entonces tengo todo el derecho del mundo a deducir o interpretar. Coincidieron con Begoña Gómez, Javier Hidalgo y Víctor Daldama, comisionista vinculado a la Tramacoldo, plataforma pionera con respaldo internacional. Bueno, esto ya lo vimos ayer. Reunión clave. El contexto de la creación de la Tour Games Academy y las fechas de su lanzamiento coinciden con reuniones posteriores de alto interés. Meses después, Begoña mantuvo encuentros con Víctor Gonzalo Daldama, que ya sabéis que es parte de la Tramacoldo, y la dirección del Africa Center y el programa de captación de fondos de la Complutense, liderados por Gómez, fueron pieza clave en la concreción del acuerdo con la OMT. El gobierno premia, otro pago, con 1,5 millones a la patronal que apoyó la cátedra de Begoña Gómez. Pues, muy bien. Igual que a la empresa familiar de Leticia Laufer. El Consejo de Ministros del pasado martes aprobó la concesión directa de una subvención a la Confederación Empresarial CEPES dentro de un plan para impulsar la economía social. Sí, muy impulsada. Se trata de una cuantía que se eleva a 1,5 millones de euros, por tanto, sin mediar concurso para la construcción de un HUB de Vanguardia en San Sebastián. La colaboración económica de CEPES con la cátedra de Begoña se completó con el apoyo de su comité asesor de la Asociación Española de Fundaciones. Está todo súper poderío en este país. Foretica, CEAPI, Grupo Social 11, Mastercard y PYMEC. Esta última es una patronal territorial a la que hace unos días recurrió Yolanda Díaz para buscar en Barcelona alianzas en su objetivo de reducir la jornada laboral para la que también presionó a Junts. Además, PYMEC ya colaboró con Begoña Gómez con motivo del informe elaborado también por la Cátedra, la Confederación Internacional de PYMES impulsada por PYMEC que fue amadrinada por Begoña Gómez y cuyo presidente, José María Torres, patrocinó financieramente la Cátedra de la esposa del presidente del gobierno. Yo creo que es todo una misma trama, una gigantesca red clientelar en la que participa todo el entorno de Pedro Sánchez. Ya damos por finalizado la cuestión de Begoña. Mañana hablaremos más, seguramente, porque como esta mujer está todos los días abriendo debates y abriendo titulares en los digitales, pues no le decimos adiós sino hasta luego. Toca hablar ahora del floreciente y naciente nacionalismo andaluz. Esquerra y Bildu asistirán a un foro independentista delante de Andalucía en Marinaleda. Marinaleda, qué buen sitio han elegido. Esto pues responde a esa balkanización de España que venimos sufriendo unos años a esta parte. Por otro, también la independencia de Teruel o de Ávila, ¿no? Pues es la consecuencia lógica. Si tú tienes dos regiones premiadas con una serie de privilegios que no son para los demás, no te extrañe si sacan buena nota las otras regiones y dicen que es lo mío y de hecho pues me parece lógico que no bien. Que me parezca algo lógico no quiere decir que me parezca bien. Yo estoy en contra de todos estos procesos de balkanización que quieren crear cada uno su cortijo, su reino de taifas para mangonear, meter duplicidades y machacar al ciudadano porque esto no sirve para desconcentrar el poder, todo lo contrario. Esto sirve para que tengamos más jefes por encima. Y esto pues lo entiendo dentro de esa lógica de que has premiado a unas regiones y las demás también quieren un trozo del pastel. Ni más ni menos. Este fin de semana la pequeña localidad de Marinaleda en Sevilla volverá a ser el centro de atención para los movimientos de izquierda independentista. En esta ocasión el evento principal es la primera edición de la Escuela de Otoño de Adelante Andalucía la formación de Teresa Rodríguez. El foro contará con la participación de Gabriel Rufián de Esquerra y de Óscar Matute de Bildu. Este encuentro no solo busca reunir a representantes de diversos movimientos independentistas sino que también rinde homenaje al legado del histórico alcalde Juan Manuel Sánchez Gordillo venerado en las filas de izquierda por ser una figura emblemática. Bueno, por entrar a los supermercados y llevarse cosas y por expropiar tierras a los vecinos. Gran hombre al servicio de la patria por supuesto que sí. Fortín histórico Marina Leda es el epicentro comunista dentro de Andalucía fortaleza histórica a la izquierda radical. Durante años esta localidad ha acogido eventos que destacan por su carácter reivindicativo. La Escuela de Otoño organizada por Adelante Andalucía congregará a más de 300 asistentes durante tres días con un programa que incluye debates sobre soberanismo, ecologismo, feminismo, turismo, Palestina... Claro, porque es que tiene mucho que ver esa nación andaluza que es una región de Narnia o de la Tierra Media tiene mucho que ver con Palestina y con el feminismo. ¿Sabéis qué pasa? Os lo explico yo porque probablemente no hayáis leído las fuentes que ha leído Teresa Rodríguez entonces os falta alcanzar, poder cabalgar esas dimensiones cognitivas no están a nuestro alcance pero ya os lo explico yo. Lo que pasa es que en Andalucía vivían todos de forma fraternal en una sociedad que era matriarcal las mujeres podían caminar como Dios las trajo al mundo sin ser agredidas por ningún malvado varón con palestinos también que había palestinos por allá una sociedad muy inclusiva y muy tolerante y entonces los malvados castellanos llegaron y a hierro y sangre impusieron el patriarcado la homofobia la islamofobia y una serie de prejuicios de los cuales se quieren liberar ahora y para ello han tejido una alianza con sus socios tradicionales que aman a los andaluces todo el mundo lo sabe los independentistas catalanes y vascos pues eso es lo que tenemos ¿no? esto mira es un mal chiste realmente ya digo va a haber efecto contagio pronto vamos a tenerlo también bueno ya en Galicia se ven conatos ya digo pues próximamente también en Cantabria en Teruel en Ávila en Zamora esta es la consecuencia de la balkanización de España algo promovido desde dentro y desde fuera del país con la complicidad del gobierno central que no está exento de culpa porque han pactado con los independentistas cuando los han necesitado lo más triste de todo esto es que lo que están reivindicando realmente es el califato de Córdoba no es otra cosa en lo que se parapetan es en eso pero bueno ellos sabrán lo que están defendiendo yo de todas formas imagino que no va a tener calado dentro de la sociedad andaluza aunque nunca se sabe Zapatero ayudó al magnate venezolano que impulsó Plus Ultra a tener acceso a la embajada española el expresidente español le recuperó tras ser vetado por filtrar grabaciones críticas con el régimen en una reunión empresarial José Luis Rodríguez Zapatero recuperó al empresario Camilo Ibrahim tras ser vetado en la embajada española por filtrar grabaciones críticas con el régimen es decir que era un colaboracionista pero Zapatero lo ha fichado y aparte le hemos ayudado a rescatar su empresa la embajada de España en Caracas está en el centro de la polémica por haber acogido el chantaje de los hermanos Rodríguez Delcy y Jorge a Edmundo González y no haber impedido que se grabara la delegación española a Venezuela ha desempañado un papel de interlocución y que hasta el gobierno de Pedro Sánchez no había sido cuestionado por su cercanía al régimen y que hasta el gobierno de Pedro Sánchez no había sido bueno yo creo que sí ha sido cuestionado pero bueno alberga además encuentros empresariales y ha sido testigo del acercamiento del magnate Camilo Ibrahim que inyectó en un incipiente Plus Ultra 3,7 millones de euros el Consejo de Ministros aprobó el 9 de marzo el rescate de 53 millones insisto que no no cumplía los requisitos para para que le metieran dinero porque las pérdidas de la aerolínea eran anteriores al encierro la propuesta del PNV para cambiar el CNI permitirá que Yolanda Díaz también lo controle la proposición de ley que el PSOE se abra a debatir contempla abrir todas las vicepresidencias a todas las vicepresidencias la comisión delegada al gobierno que controla el CNI bueno esto pues obviamente es peligroso de hecho yo creo que el CNI debería de ser más independiente y que el gobierno no pueda tened en cuenta que la razón por la cual estaban investigando a los de Esquerra y Junts es que habían perpetrado un golpe de estado por eso se les investiga y no sé por qué hay que filtrarles información porque obviamente ellos son un peligro para la unidad del país con lo cual está totalmente justificado que se les investigue el CNI es objeto del último guiño del gobierno a sus socios parlamentarios en este caso el PSOE se ha abierto a la reforma de ley que rige su funcionamiento interno a partir de una propuesta presentada por el PNV uno de los puntos claves es la modificación del artículo por el que se constituye la comisión delegada al gobierno para asuntos de inteligencia atendiendo al actual consejo de ministros incluiría Yolanda Díaz y la propuesta del cambio se centra en la ley 11 de 2002 reguladora del CNI entre la batería de propuestas el PNV plantea modificar el artículo por el que se constituye la comisión delegada del gobierno es decir bueno que pueda entrar más gente también exteriores defensa interior y economía que son los que están ahora y entrarían también pues presidencia secretario de estado de seguridad el director esos serían los que estarían ahora y se pasaría a incluir también pues las vicepresidencias y continuando el CNI avisa que el triple control judicial que se han secado al PNV haría imposible muchas misiones todo esto dentro de la lógica de que si se ha investigado a los independentistas es precisamente porque son un peligro para el país el gobierno de Sánchez ha permitido ha metido al CNI en la subasta política al Congreso de los Diputados y avisan de que será una merma en su capacidad operativa profunda preocupación en los servicios de inteligencia españoles tras el apoyo del PSOE a tramitar la reforma de ley que le exigen a Sánchez ya en política bueno cerca de la política internacional a medio camino Vox pide oficialmente a Bruselas que no prohíba los coches gasolina y diésel a finales de 2023 y con la amenaza germana de no firmar el acuerdo Bruselas lograba sacar adelante el reglamento referente al automóvil y las emisiones de CO2 necesario para las plantas por cierto esto quiere decir que ningún concesionario europeo puede haber un solo coche gasolina o diésel a partir del 1 de enero de 2035 y que ningún coche movido por carburantes fósiles podrá circular hacia la autodestrucción totalmente el coche eléctrico no está al alcance de todo el mundo y Vox única fuerza parlamentaria española que se opone a todo esto continuando ahora sí entrando de lleno en la política internacional más de 30 detenidos en una operación contra el tráfico de inmigrantes ilegales y la trata de seres humanos en el Reino Unido el ministerio del interior británico ha informado este domingo sobre la detención de 31 personas en una operación contra el tráfico de inmigrantes ilegales que ha durado tres días y ha tenido lugar en varios puntos del Reino Unido incluidos Belfast Escocia Liverpool y Luton los equipos de control migratorio han trabajado con la agencia nacional del crimen las fuerzas policiales del Reino Unido y socios internacionales se han incautado 400.000 libras esterlinas y 10 documentos de identidad falsos bueno pues como podéis ver la trata de personas no es algo que se circunscriba a nuestro país sino que también afecta a países del entorno Francia conmocionada por la mujer de Filipín no sé muy bien no hablo francés no sé cómo se pronuncia asesinada por un marroquí que ya había agredido a otra mujer años antes aquí se abre el melón otra vez de por qué no se deporta a todos estos delincuentes multireincidentes por qué están en Europa por qué es una vida que se hubiese podido salvar Francia continúa en estado de shock tras el suceso que ha sacudido la política nacional el asesinato de Filipín una joven universitaria de 19 años asesinada por un marroquí que ya había sido detenido años antes por agredir sexualmente a otra mujer el sospechoso fue detenido en Ginebra a petición de las autoridades francesas que van a solicitar la extradición llegó a Francia desde España con 17 años sin papeles y cometió una violación pocos meses después de 2019 cuando era todavía menor por la que fue condenado a 7 años de cárcel salió de prisión y como su condena conllevaba la expulsión de Francia en principio fue trasladado a un centro de retención pero el juez decidió ponerlo en libertad este juez debería ser denunciado ya lo digo yo creo que aquí hablaría de cómplices primero los políticos que traen a esta gentuza y estos jueces que no hacen bien su trabajo también tienen la culpa cualquiera puede cometer un error humano pero esto es una negligencia imputado por corrupción el alcalde demócrata de Nueva York en una investigación sobre donaciones durante su campaña el alcalde de Nueva York Eric Adams ha sido imputado por corrupción en el marco de una investigación federal relacionada con las donaciones que recibió durante la campaña por el momento la acusación está bajo secreto pero la investigación se ha centrado en si su campaña conspiró con el gobierno turco para recibir donaciones extranjeras ilegales siempre supe que si defendía mi postura por los neoyorquinos me convertiría en un objetivo y me convertí de mártir Álvarez se le acumula el trabajo seis crisis diplomáticas pero sin medidas contra México la decisión de la presidenta electa de México de no invitar al rey ha abierto un nuevo frente al gobierno que actualmente tiene seis crisis México Venezuela Argentina Israel Argelia Guinea Ecuatorial al margen del choque con México que Sánchez no quiere mojarse del tema acumula cinco llamadas a consultas de embajadores extranjeros desde su llegada al poder la primera crisis fue la de Marruecos a la que siguió la de Argelia luego Nicaragua después Guinea Ecuatorial luego bueno las demás pues ya las conocemos y tampoco nos vamos a extender mucho porque hay que hablar de economía el gobierno mete de tapadillo 25.000 millones más de gasto en los presupuestos de 2024 que se entiende mejor cuando veamos el ajuste que le pide Junts en el partido de la partida de personal se han subido 156 millones es decir la gente colocada a dedo la de gastos corrientes 1302 millones que vamos a ver una cosa ¿cómo se gastan en gastos corrientes este dinero? pregunto ¿verdad es normal que en gastos corrientes este gobierno se haya gastado 1302 millones que no estaban en los presupuestos? ¿es esto lógico? ¿qué comen? ¿o qué hacen? no sé yo de verdad no comprendo cómo podemos tragar con todo esto no soy consciente de cómo en fin en los gastos financieros de la deuda se ha subido 2322 millones más en transferencias 12.201 en inversiones 2015 millones ya hemos visto que las inversiones son empresas amigas de Begoña y se ha aprovechado para bajar el fondo de contingencia también y 36 millones en transferencias de capital bueno me gustaría saber qué están haciendo con el dinero tengo una sospecha julio no es precisamente el mes de las flores pero en los invernaderos de la moncloa y con mucho cuidado por parte de los jardineros de hacienda han conseguido que los presupuestos generales del estado hasta el mes de julio hayan florecido 25.000 millones más de gasto todo esto sin que el congreso de los diputados se haya enterado está claro que en cuanto se le pone mimo y cariño a la horticultura de los presupuestos que quedaron ampliados de los del 2023 se pueden conseguir muchas cosas primero que el gobierno evite el bochorno de no poder aprobar unas cuentas nuevas y segundo no tener que trabajar en balde y atreverse a presentar un plan es más fácil ir al consejo de ministros ampliando los presupuestos sin tener que dar ni una sola explicación así como el que no quiere la cosa el consejo de ministros no solo ha movido partidas presupuestarias de un lado para otro que tiene autorización sino que sin comerlo ni beberlo nos ha colado casi 25.000 millones más de gasto y bueno aquí tendríamos pues esto que es que es un disparate el gasto en personal es una locura yo no sé cuánta gente tiene contratada yo de verdad que no no entiendo nada un proceso como el Tea Party o como la revolución francesa en este país estaría 100% justificado no se puede transigir es que esto es ya una vergüenza es un clamor esto no se puede aguantar ni un minuto más así por otra parte y por otra parte Junts obliga a María Jesús Montero a ajustar hasta 10.000 millones a 20 días de enviar presupuestos a Bruselas Beatriz Triguero para Voz Populi 10.000 millones de euros en el punto del que parte la vicepresidenta primera del gobierno María Jesús Montero en la negociación que abordará con Junts en menos de tres semanas vence el plazo que ha dado la Comisión Europea a España este documento que el gobierno oculta pese al interés de los organismos económicos en conocer las medidas tendrá que modificarse en tiempo récord con los ajustes que adopte el Ministerio de Hacienda en el marco de la negociación con Junts es decir que los presupuestos van a depender de una fuerza que solo obtuvo cinco escaños el 23J más dos escaños que le regaló el PSOE es decir una fuerza minoritaria este es el panorama ahora mismo de España esto es una vergüenza y vamos a escándalo diario esta ha sido la última noticia y muchísimas gracias por verme